¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 5 versículos del 20 al 26. En el pasaje de hoy Jesús nos invita a que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto hermanos? Recordemos que los escribas y fariseos en ese tiempo eran los sacerdotes, los doctores de la ley, los cumplidores, los buenos entre comillas. Mejor dicho, los que se creían buenos. ¿Y por qué se creían buenos y salvos? Simplemente porque se limitaban a ser exactos cumplidores de unas normas externas. Por eso Jesús dice a sus discípulos y a nosotros que si nuestra justicia no es más grande que la de esos hipócritas, no entraremos en el reino de los cielos. Es decir, si nosotros en nuestra vida espiritual nos contentamos con cumplir externamente unas normas prácticas, pero ese cumplimiento exterior no va acompañado de una renovación interior, de una intención pura, esas obras no me van a servir de nada. Aquí los fariseos se contentaban, por ejemplo, con cumplir el mandamiento de no matar, pero luego no les importaba insultar a los demás, hablar mal del hermano, condenarlo y juzgarlo. Y el Señor nos está poniendo el listón más alto. Quiere que todo nuestro obrar sea coherente con nuestra profesión de cristianos. Es decir, que vivamos la santidad en todo lo que hacemos. En el caso de hoy nos dice que antes de presentar nuestra ofrenda, debemos primero reconciliarnos con nuestro hermano. Nos está invitando al perdón, a quitar el resentimiento, a purificar el corazón. Vamos a centrar, hermanos, este evangelio en este tiempo que estamos comenzando de cuaresma. En cuaresma la iglesia nos propone intensificar ciertas prácticas, el ayuno, la oración, la limosna, las buenas obras. Obrar como los fariseos sería decir, bueno, esta cuaresma voy a hacer estas cosas y luego hago una lista. No voy a comer dulces, no voy a comer carne, voy a disminuir el tiempo de televisión o de celular o de internet, etc. Eso está perfecto y hay que hacerlo. Pero si tú te contentas con eso y no apuntas a conseguir una purificación y renovación interior, esas prácticas no servirán de mucho por no decir de nada. Fijémonos, hermanos, qué diferencia hay entre un deportista que se priva, por ejemplo, de fumar, de beber y lleva una dieta balanceada, a un cristiano que en cuaresma se priva de fumar, de beber y de reducir algunas comidas. Exteriormente no hay ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Qué hace entonces la diferencia? Una cosa, la intención y el fin por qué la haces. Es decir, cualquier obra que tú hagas, sea grande, sea pequeña, vale delante de Dios por la intención que tú al hacerla le pones. Por ejemplo, si tú cocinas, haces la comida porque te toca y porque no hay más remedio y porque si no cocinas, te quedas sin comer porque nadie lo va a hacer. Esa obra es humana, natural, sin mayor trascendencia. Y encima, si lo haces quejándote, en vez de ser buena, se convierte en mala. Se queda todo ahí. Si por el contrario, tú a esa obra le pones una intención y dices, Señor, quiero cocinar por amor a ti. Quiero hacerlo bien por amor a ti. Para que mis hijos y mi esposo estén contentos, pero porque te amo y en ti los quiero amar a ellos. Esa obra, hermanos, tiene un valor y un mérito sobrenatural. Y Dios te la apunta para recompensártela en el cielo y te está ayudando a crecer en santidad y en amor. Y lo mismo digo de cualquier cosa, por insignificante que sea, limpiar, trabajar en la computadora, atender una recepción, escuchar a una persona, tomar un descanso, incluso el dormir, el comer, el divertirse, lo puedo santificar con la intención. Señor, quiero comer no por gusto y por hambre, sino por tu amor, para tener fuerzas y servirte mejor, porque tú me mandas conservar la vida. La santidad, hermanos, no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con amor y por amor a Dios. Por eso Jesús pone el ejemplo de hoy. Imagínate que tú vas a comulgar o a rezar y quieres unirte a Dios, quieres amarlo y dejarte amar por Él, quieres presentarle alguna necesidad, y resulta que en tu corazón guardas odio, resentimiento, ira hacia un hermano tuyo. Pues ahí debes examinar si de verdad tú estás buscando a Dios o te estás buscando a ti mismo. Porque si buscas a Dios amor, para darle amor y recibir amor, ¿cómo es que a tu hermano le niegas ese amor? Es contradictorio. Te estás quedando en la obra exterior o en el sentimiento, pero todavía te falta esa pureza de intención que te mueva a obrar. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe a vivir cada instante de nuestra vida con toda intensidad, aprovechando todo lo que hacemos para crecer en amor y santidad, y de esta manera facilitaremos al Espíritu Santo realizar en nosotros esa transformación interior que tanto anhelamos y necesitamos.